hola mis chismoncitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de youtube y aquí con la teresa ruby ella se llama sophie sophie es mi cachorrito bueno ya no es cachorrito ya tiene dos años en el mundo aquí de nosotros le llamamos teresa ruby si ustedes no me siguen en instagram no saben por qué le llamamos teresa ruby para los que me siguen en instagram ella tiene su propio club de fans y normalmente entonces aquí está conmigo porque anda pegadito a mí porque no está no está mi esposo porque si estuviera mi esposo si te he visto no me acuerdo pero aquí la tengo muy bonita mamachita vamos a hablar de dallas entonces me voy abajo porque me estrecho ok así vamos a estar hablando de dallas como vieron en el título ustedes saben que ya hace algún tiempo creo que mes y medio o un mes no sé la fecha les aparece en pantalla dallas lanzó su nueva plataforma este que es como él le llamó iba a ser la competencia para youtube no reemplazar youtube pero iba a ser la competencia para youtube lo que él nos ofrecía en esta plataforma era el paraíso para los creadores no de no de monetización no extrae libertad de contenido y etcétera 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 muchos beneficios como enviar este las notificaciones bastante bastante beneficios y era como que esté tan bueno como para ser cierto y yo tengo fe en esta plataforma porque está la dallas es un viejo de la plataforma viejo en tiempo que tiene en youtube no de edad y el que ha batallado tanto con youtube quien mejor que él para tener una idea fresca para tener una plataforma alguien que sabe lo que youtube le sabe hacer a los creadores y va a crear una plataforma justa el mismo día que lanzó la plataforma se cayó de tanto éxito no porque la plataforma no soportó el ingreso de personas que fueron creo que más de 100 mil al momento y la plataforma murió del éxito entonces desde ahí estuvo un tiempo este fuera de servicio mientras él hacía los arreglos y todo esto y la plataforma regresó hace poco tiempo pero no está funcionando al 100% en lo personal yo ni siquiera he podido sacar mi cuenta en estadios porque no me lo ha permitido hay un montón de cositas aquí allá que falla la plataforma y no deja no deja inclusive esté una amiga que si logró este abrir este su plataforma a veces puedes comprar los estadios a veces no entonces la página en sí tiene bastante bastante fallas todavía ok tiene bastante falla entonces y las preguntas van bien en las burlas en el internet han sido grandes porque lo ven como un fracaso que viene de la mano de este creador de contenido tan controversial como es da la review porque da la review maneja extremo no el la gente que lo ve o bien lo odian o bien lo amo con él no hay un punto medio y más en lo que lo odian y a veces el simple hecho de que un proyecto venga pegado de la mano de dalas es para que la gente ni siquiera le dé una oportunidad y esté esté sacando todo todo negativo entonces eso no sé qué tan bueno sea yo pienso que a veces fue es difícil separar la persona del negocio cuando no debería ser así una cosa es la luna y otra cosa es el sol pero como los dos sirven para alumbra el cielo pues entonces ahí está la gente esté dándole negatividad que había pasado con estarios que había pasado con estarios porque no termina de funcionar al cien por ciento como dar las hubiese querido como los seguidores de dar las o las personas que tienen fe en esta nueva plataforma hubiese querido no lo sabíamos hasta el día de ayer que da la sube un vídeo donde es que es que es que se lo ve este ya descompuesto de toda esta situación y nos cuenta qué es lo que ha estado sufriendo él para que su plataforma no esté funcionando todavía como él lo prometió y como él lo quisiera a continuación el resumen de este vídeo de dar la review y como siempre regresamos a o final bueno dar las hace un vídeo de más de 30 minutos que dice que desde hace dos semanas él grabó un vídeo que aún no ha podido poner en un público esta situación que ya lleva más de un año que lo tiene muy mal pero que los últimos meses es cuando ha sido lo peor por eso no ha estado subiendo muchos vídeos como normalmente los sube porque la verdad ya no puede más han habido semanas que casi no ha podido dormir que ya está realmente harto y que quería contarlo a su público simplemente para desahogarse pero va a seguir trabajando duro así le cueste su salud ha perdido una cantidad de dinero y que no lo ha pasado a su haber inmensa que hasta vergüenza le da. Dice que no va a decir la cantidad. Se han aprovechado de él y gente que lo ha estafado. El video del que él habla que no ha podido subir es el video del relanzamiento de Stardust. Pero no puede publicar el video porque simplemente la plataforma no está lista. Y de ahí pues él cuenta todo el dilema que ha tenido con YouTube desmontitización, baneo borrada de canal regreso del canal. Él reconoce que sabe que competir con YouTube es bastante difícil ya que ellos tienen millones y millones invertidos pero igual él quiso hacerle competencia y de ahí nació Stardust. Que la idea es muy buena pero la tecnología y la gente no ayudan. El código que hay detrás no funciona. De ahí cuenta la experiencia que más o menos en esta fecha pero el año pasado un chico mexicano le vio la cara y logró convencerlo de que él podía hacer todo y él accedió. Error. El tipo le actualizaba con mentiras de códigos de otras plataformas diferentes. En pocas palabras las actualizaciones eran copia y pega. A los dos meses se dio cuenta y lo votó y el chico incluso le había dicho que como se iba a dedicar a todas este proyecto que le pongo un suelo fijo ya que no iba a poder trabajar por otro lado y Dalas accedió. Y después cuando lo votó quiso amenazarlo y un sin número de cosas. Dice que han pasado más de 200 personas por este proyecto y ahí yo veo que esto es un grave grave error. Bueno después de la experiencia que tuve con este estafador y de perder el dinero fue a buscar a profesionales y tratar de contactar una empresa que se dedique justamente a esto. De ahí él dice pues hay gente tonta que piensa que yo iba a hacer esto desde cero cuando él no es programador. Bueno contactó a varias empresas no todas le contestaron vaya seriedad y una le quería cobrar hasta 200 mil euros. Bueno llegó a una empresa que le envió la contestación súper profesional él escogió porque sintió que eran profesional y vaya nada de nada. Todo fue una basura al momento de mandarle ya el proyecto que supuestamente ellos ya habían realizado cumpliendo todas las promesas que le dieron. Nada. Es el documento que me presentaron y todo lo rojo fue lo que escribí yo que nunca habían hecho y literalmente no hicieron prácticamente nada. Quiero que veáis toda esta basura es absolutamente impresionante. Nada de todo esto estaba hecho. Nada, nada, nada de todo esto. Cuando vi esto sinceramente quería llorar eh. Os lo digo muy en serio. Quería de verdad llorar con toda esta basura que me encontré en toda mi cara después de todo el dinero que me había dejado en estos estafadores y me encontré con esta basura que apenas habían hecho el 10% 15% de todo lo que se habían comprometido hacer. Y en este momento me cabré. Me cabré de todo. Les dije que les iba a denunciar. Les dio totalmente igual. Es más, me dijeron y aún nos debes un mes más. Y es como perdón. O sea, encima estafarme de esta manera me dices que yo te debo dinero. Total que ya llegó un punto que les dije que les iba a hacer un vídeo mostrando sus caras. Cada una de las conversaciones que habíamos tenido. Iba publicar todo el código de mierda que habían hecho. O sea, es que ya me da totalmente igual. Vale, había perdido tanto dinero que era como me da igual. De perdidos al río, ¿sabes? Si te pones a decirme tonterías, te digo el doble de tonterías. Y finalmente después de muchísimas amenazas de decirles un montón de cosas de esas, al final terminaron como medio cediendo. Quedaron que me iba a devolver una parte. Veremos si eso es cierto y si no pues ya me veréis exponiéndolo todo próximamente para que lo veáis y los entendidos de la programación podáis ver la clase de basura que hicieron. Nunca voy a decir lo que me cobraron porque de verdad me da hasta vergüenza. Me hace sentir humillado. Bueno, de ahí dice que vino un ba y viene de gente, gente estúpida, opinando tonterías, gente que sólo quería llegar a él, gente que decía que sí sabía y luego ni naranja. No soy programador, pero de igual manera trabajo con él hace más de un año. Y Dala siempre se porta excelente conmigo, me paga bien y hasta comprende si tengo alguna inconveniencia. Estos meses no estuve editando la misma cantidad de vídeos que antes, pero de igual manera me pagó el sueldo mensual que tengo sin problemas. Estoy seguro que como me trata a mí, trata a los programadores. La gente habla por hablar y con la única intención de hacer daño inventándose pelotudeces. Esta parte él la pone para dar a conocer o entender que no es que la gente se iba del proyecto porque los trataba mal. Él pone eso, ¿no? Dice que él ha ofrecido hasta porcentaje, dice que él ha querido darle hasta porcentaje de los beneficios, así que por favor no hablen tonterías. La gente sólo porque es él, hablan boberas del proyecto. Así lo hicieron con sus libros, sólo por ganas de molestar, porque lo quieren ver fracasar. Todo esto ha sido frustrante, realmente horrible, gente que le ha hecho perder tiempo. Dice que hay dos chicos del proyecto que son lo máximo, que hasta han puesto dinero de su bolsillo, pero que no lo pueden hacer todo porque ellos pueden saber una cosa, pero no todas. Entonces ahí ha venido lo que es el problema tratar de conseguir gente que sepa y ha sido horrores, conseguir gente seria. De ahí él se va contra los youtubers, no da nombre, dice gente que inclusive él ha defendido anteriormente. Él ha escrito para hablar de tardios, ellos todo muy lindo, muy bonita tu plataforma, muy bonito tu proyecto, pero no quieren subir contenido. Unos les dicen que si funciona, ahí subirían contenido y otros simplemente le hacen ghosting, dejándolo en visto, no contestan. Le da iras porque él está ofreciendo cosas que ni Twitch, ni YouTube y qué coraje. Porque lo único que tienen que hacer es resubir vídeos desmonetizados que tienen ahí en YouTube sin ganar ningún peso, que lo suban a tardio y así. Dice que más o menos ha contactado unos 100 youtubers y unos 90 o le hicieron ghosting o le contestaron puras tonterías. Buena suerte, pero en todo este año lo único que he vivido ha sido full mierda, full mierda, full malas experiencias, full estrés, separarme de amigos, conocidos, cualquier cosa, cualquier persona con la que me pasara bien, de tener que ya no poder hablar nada más, de ni siquiera el único rato que tenía para pasarlo bien, era haciendo directo, que énicamente también estaba trabajando. Ese era el único rato de descanso en mi día y así llevo ya mucho tiempo. No me importaría trabajar todo el día, sabéis, porque es lo que iba haciendo durante todos los últimos años de mi vida. Y no me importa, porque lo disfruto, me gusta, me gusta trabajar. Lo que no soporto es que mi trabajo dependa de otros y que esos otros no hagan bien su trabajo y sentirme constantemente que invierto tiempo para terminar en el mismo sitio en el que empecé. Es insoportable. Y os lo juro la gente, de verdad que algunos full malvados, ¿eh? Full malvados. Hay otros que simplemente vienen por egoísmo y eso son la mayoría. Vienen por egoísmo, vienen para pasar el rato y luego lo abandonan, no dicen nunca nada más. Bueno, hay otros que son malvados, ¿eh? Que vienen y quieren robar dinero, quieren engañarte, quieren atrasarlo todo. Muchos, ¿eh? Y no sé, está esto mermándome. Yo termino los días que no puedo. Termino los días con ansiedad, sentir que se me escapa todo el proyecto entre los dedos, como si fuera agua. Como estoy intentando hacer así con el agua y ese es el proyecto y se me resbala constantemente los dedos y así cada día, así cada día. Y siempre es todo vivir sobre una ilusión, sobre la ilusión de que va a venir algo que lo va a solucionar, pero al final nunca nada termina de solucionarlo. Y siempre constantemente buscando y buscando y buscando y buscando cosas nuevas y nunca salir ninguna de ellas. Ojalá solo dependiera de mí, ¿sabéis? Ojalá solo dependiera de mí, como mis libros. Si esto fuera un libro que solo tuviera que escribir yo, lo haría, porque yo mismo sé que soy constante, sé que lo hago todo sin ningún tipo de problemas, sé que soy detallista, sé que me gusta hacer las cosas bien. Si solo dependiera de mí, es que vamos a poner la mano en el fuego por ello, pero es que no solo depende de mí. Ok, acabando de ver toditita, toditita la información. Ay, miren, me da mucha pena ver a Dallas en esto, verlo como prácticamente hasta lo han estafado, como él dijo. Espero que le devuelvan parte del dinero, o si no, pues él lo va a terminar exponiendo, porque no se vale. Mire, algo que se me viene a la mente es que, ay, cómo a Dallas le puede estar pasando esto. O sea, él es bastante crítico, bastante incisivo, bastante esto de investigar bien, y ha terminado como que las manos no adecuadas para lanzar su proyecto. Ok, entonces, uy, Dallas tú, Dallas tú, pero al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Y de parte, pues la gente muy oportunista en toda esta situación, porque él, él ha hecho, él ha hecho muchas de estas búsquedas de personas que le ayuden con su proyecto, lo ha hecho este por Twitter y de ahí, pues viene, pues ya saben los oportunistas de la situación, ¿no? que quieren, es como que un contacto con Dallas y así. Y pues ahora mucha gente se está, y yo he visto muchos, muchos programas, este programa en particular, este canal en particular me vi a este video, y que inclusive Javier el Canijo, creo que o Javi Oliveira le hizo un video a este chico, porque este chico pronosticó un fracaso de esta plataforma, desde el nombre, desde el logo, el chico le criticó todo, da una información interesante y todo esto, pero pues le criticó, y tres doritos después, él también tenía un negocio que otra tercera persona se lo hizo, pero acordemos que también Dallas medio criticó a Kenya o no, o sea, bueno, no la criticó, expuso su negocio de maquillaje y todo esto, y tres doritos después, ahí vamos, tú también nos puedes sacar, tú también estás con, dependiendo de terceros para este, tu plataforma. Yo, yo no sé si algún día les conté, este, yo estudié programación de sistema cuando me gradué del high school o del bachillerato, hice una carrera técnica de dos años de programación de sistema, era una carrera técnica dos años nada más, ¿no? Y pues si tuve mi título y todo esto, yo no lo hablo porque esos años ya pasaron, terminé con mi título a los 20 años, nunca lo ejercí, nunca lo ejercí, nunca tuve una computadora para mi situación económica en Ecuador, pues no me daba para la vaina, y pero más o menos le entiendo esto de la programación, y lo que dice Dalas en su video es muy cierto, que si no tiene los técnicos adecuados, y estos técnicos no utilizan la lógica, el proyecto, este, su trabajo va mal encaminado, porque basta con un punto que pongas, en vez de una coma que la necesita, se desencadene errores en bucle, entonces esto es bastante complejo, esto de la programación es bastante complejo, y normalmente los programadores se especializan para un área, pero hay otros programadores para otra área, entonces él necesita un equipo bastante grande de gente comprometida para que su trabajo funcione, ¿ok? De gente realmente comprometida, que no le abandonen el proyecto, porque el problema de que abandonarle el proyecto es que si Maris Yacomán avanzó hasta aquí, yo puse mis conocimientos hasta aquí, dejo abandonado el proyecto, la siguiente persona que viene es como empezar desde cero, porque no sabe qué técnica o whatever lo que hayan utilizado esta persona, entonces, si esto sigue así, este, y Dalas no encuentra el equipo, un equipo estable con el que trabaje y saque a lanzar, este, y saque adelante su proyecto, esto puede terminar siendo un fracaso, que espero en Dios, no lo sea, porque siento que el concepto de estar Dios en lo personal, a mí me llama la atención, un me gusta, lo único que como yo ya les he dicho a ustedes, es que me gatille un poco esto de la libertad de expresión y todo esto, porque no me gustaría que hay una plataforma donde yo suba contenido, que haya contenido cloaca, es mi opinión, pero eso se va viendo sobre la marcha, ¿no? Hasta el momento los creadores de contenido que he visto ahí son bastante limitados, ahora, él hace poco, y yo se los dije en un, creo que en lo que no te conté, Maris New, que casi es lo mismo, que pues él estaba abriendo 50 espacios para creadores de contenidos pequeños, para que suban contenido de calidad y todo esto, ¿no? A mí, si ustedes me preguntan, Maris, quisiera subir contenido ahorita a la plataforma de Stario, fíjense que me gustaría que sí, porque hay temas que no puedo tocar aquí en YouTube por la monetización, porque me lo banean, porque me termina con Shadowban mi canal, que es este, hablar sobre temas mentales, no declararme psicóloga, pero hablarles de mi experiencia y motivarlos a buscar ayuda mental, o contarles un historieta de cómo yo vivo, mis ataques de ansiedad y todo esto, entonces sí me gustaría, pero pues le digo, ni siquiera cuenta he podido abrir. Ahora, ¿cómo dice Dalas en su video al creador de contenido que le ha tocado la puerta y el creador de contenido dijo, no por el momento, si te funciona, entro? Dalas debe entender esto, ¿ok? Y aquí, aquí unas cosas son amistades y otras cosas son los negocios, yo sé que este, pues da coraje que sus amigos no lo apoyen, ciertos amigos no lo apoyen, pero crear contenido para una plataforma que no vas a generar dinero, pues tampoco es como que, o sea, poniéndome de los dos lados, no poniéndome de lado de los creadores de contenido que no han puesto, o que Dalas le ha tocado la puerta y no han puesto contenido, es que vas a subir un video, si quieres funcionar en Stario, tienes que subir un video que no vayas a ver en otra plataforma, subes un video en Stario y no vas a generar dinero, pues perdiste ese tiempo de creación y yo creo que así como, eso es como que subir un video a YouTube y me lo desmonetizan, qué coraje da, entonces más o menos entiendo esos creadores de contenido, pero por qué no, por qué no tratar de dar el beneficio de la duda, si quisieran, ¿no? Y subir un video, qué sé yo, a la semana de Stario, que pues nada, creo que le quitarían. Entonces, sí pienso que esta situación de que creadores de contenido no quieren subir ahí, este, su contenido por el momento es porque es Dalas, no se quieren ver envuelto con Dalas y ya desde que ya Dalas habló de esto, ya se lo estaban echando para abajo y todo esto y fíjense que es una plataforma que puede funcionar. Pero a la vez, no sé, no sé qué tanto dinero pueda tener Dalas, como para terminar de sacar adelante este proyecto, porque yo, yo a mí me huele como que se necesita un chorrón o no darle dinero. Dalas lo tendrá si ya está perdiendo bastante, hasta ahora ha perdido porque no ha visto ganancia todavía por Stario. ¿Qué es el punto de buscar socios de esto o no? Pero estos socios deben estar apegados o gustarle la regla que Dalas propone para este, su plataforma. No sé, hay muchas cosas positivas de Stario, una que otra negativa, porque si es un contenido sin censura, hay muchas compañías de compañías, vamos a llamar Coca-Cola, que no van a querer anunciarse en una plataforma que haya cierto tipo de contenido o estas plataformas no van a querer anunciarse en cierto tipo de video. Acá lo que le pasó justamente aquí a esta plataforma de YouTube, que terminan no tanto estar del lado del creador de contenido, sino del lado del que te da dinerito, que es al patrocinador. Entonces, la plataforma serviría única y llanamente o dependería única y llanamente de lo que ustedes no donen a nosotros. ¿Y qué tanto conviene este, para un creador de contenido, por ejemplo, pequeño como yo? ¿Nos convendría esto? Creo que no sé, porque no sé si ustedes estarían donando lo suficiente como para yo mantenerme en la plataforma. Entonces, ay no, está complejo la cosa, la situación aquí, me da mucha pena, porque siento que la idea es buena. Siento que sería una buena competencia para los que a veces nos quejamos de YouTube. Y cierto contenido, porque por ejemplo, en mi caso, Marija Coman, yo no dejaría YouTube, a mí me gusta YouTube, o sea, el que mejor me paga, ¿no? Bueno, Instagram también. Pero, este, creo que subiría otro tipo de contenido a la plataforma sin dejar de abandonar YouTube. Nada más, no es que voy a subir este, este, contenido, el triple reiki, ni nada, pero contenido de temas como más delicados a estar de si me gustaría, pero bueno, vamos a ver. Y a otras cosas, es que lo que pasa es que también Dalas es una persona tan controversial. Gústele o no a muchas personas, creo que Dalas también se ha ganado, por algún motivo, con razón o sin razón, se ha ganado pues el rechazo de las personas. O sea, las cosas como son. Me da pena, espero que su proyecto salga avante. Se ve que le está poniendo todos los fierros, que está dejando alma, corazón y lágrimas ahí. Entonces, yo en lo personal, sí le deseo lo mejor del mundo y que su plataforma termine saliendo delante tal y cual él lo ha querido, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Como le digo, yo ni siquiera puedo abrir cuenta todavía. Y si me preguntan, sí, y pues, sí me gusta, por un, a veces pienso que sí, Mari, quiere andar, si te dan el chance, sube contenido allá y a veces digo que no sé, porque viendo en mi grupo de YouTube, de Facebook, vemos como que, no sé, o sea, tendría que pensarlo con la almohada. Pero bueno, ni siquiera, es que ni siquiera, ni siquiera puedo abrir cuenta y no creo que Dalas le permita subir contenido ahí, porque pues no está, no sé, no sé qué decir. Me gustaría que la plataforma salga adelante, claro que sí, por Dalas, por todos los fierros que le ha metido, por todo el dinero que ha invertido, sí, claro que sí, le deseo lo mejor y decido pues que su plataforma salga adelante y que la gente deje de andarle augurando fracaso, porque, oigan señores, no sean así, si no te gusta paso de largo, es lo que digo yo. Pero bueno, mis chismositos, su opinión es aquí abajito, mucha gente está hablando de karma, no creo que haya karma aquí, no sé, dígame ustedes, como siempre, les leo. Por lo pronto eso ha sido todo por el drama youtuberos del día de hoy, si te gustó regálame dedito hacia arriba, pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas, de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo, ya que estamos hablando de redes sociales, no, 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 no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, pues Marija Coman. Pero por lo pronto yo me despido de ti, no te olvides suscribirte, no le clic a la bolita de aquí abajito y aquí a la dieta te fue el link a mis últimos dos videos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te enuncie cada vez que tenemos videos nuevos y hay algo que nunca te puedes olvidar, no, 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 no te puedes olvidar que no, hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro video. Bye mis chismositos.